Max, ¿y tus manos? ¿Mano, mano? ¿Dónde están tus manos? ¿Y tus manos? ¿Mano, mano, mano? ¿Mano, mano, mano? ¿Y tu cabeza? ¿Cabeza? ¿Y tu nariz? ¿Y tus manos? ¿Nos? ¿Y tus manos? ¿Nos? ¿Y tus ojos? ¿Ojos? ¿Nos? 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 ¿Y tus manos? ¿Y tú? ¿Y tú, como, quieres un beso? ¿Y tú quieres un beso? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal!